En otros videos, he tratado de explicar por qué hago todas las decisiones sobre colocar símbolos algebraicos en columnas específicas. Estoy usando Excel como un generador de expresiones algebraicas y de otros tipos para crear hojas de trabajo de matemática. Trabajar por separado cada detalle de la expresión a mostrarle al estudiante en columnas separadas, el resultado a mostrarse debe a que no es posible sobrecargar las funciones de Excel en una sola función. Por lo tanto en la columna B, se determina la posición de la variable en mi expresión. En las columnas de la D a la K, se colocan signos valores conocidos en la variable, y en las columnas de la L a la S se colocan solamente signos y valores conocidos. En las columnas 5 y W, se colocan los resultados de los dos grupos de columnas anteriormente descritos, usando la función CONCATENAR. En la columna X se toma la decisión de qué lado de la ecuación va a quedar la variable, y en la columna Y, se coloca el resultado final a mostrar en el ejercicio. Los elementos de la columna Y en adelante se van a trasladar a un documento imprimible, pero no directamente desde Excel. Los programas comerciales para elaborar hojas de trabajo de matemática, hacen lo mismo como mostraré más adelante. Sin embargo, sin costo alguno, se puede lograr lo mismo que sus programas usando Excel y un poco más de imaginación. El uso de valores aleatorios permite variar posiciones de letras, y permite obtener una amplia variedad de valores numéricos que no ofrecen los editores comerciales. Gracias, y compartan estos materiales. Gracias, y compartan estos materiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.